Y sigue, y sigue, y sigue el beat, en el Ocifer, que sigue el beat, que siga, que siga esta canción, en el Ocifer está la diversión Ya no escuchas, es el beat del rock en vivo, y el sonido del ganado, la diversión no acaba En el Ocifer sigue esta canción, en el Ocifer está la diversión, y tiene delicioso divertido si señor, esta feria es lo mejor En el Ocifer, oh, oh ¡Gracias!